Tengo una punto cuarenta y es para hua... Tengo una punto cuarenta y es para hua... Tengo una punto cuarenta y es para hua... Tengo una punto cuarenta y una gasta pa' perrear que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah. Guay andes que en esa mini tú estás abusando. Bella que andes, estamos ignorando la que está pasando. Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal. Si te quieres perder, por ahí comentan Que mal me quieren, ver envidiosos donde están Que no se dejan ver, no me la hagan usar No me quiero ser, no me la hagan usar No me quiero ser, tengo una punto fuerte No me la hagan usar, tengo una punto fuerte No me la hagan usar Yo, de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, ella no miente No me ojen, si estoy con ella Tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella, yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en pole en la silla Ponle rodillas y olvídate, voy a vertillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Y ella se lo merece Porque esta sabrosa, cruyente, como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si la doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, rabo, de pasar factura Y yo te lo merece Rauro, bravo, bravo, bravo Rauro, bravo, bravo Sondra Baby, ratta Baby, ratta Gringo, wall, blow, music M-music Nosotros somos influyentes de la música O no tengo Saturno Saturno ¿Qué no vi? ¿Veis una vez, guy? Dímelo, colla The motherfuckin' sensei